hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez hace unos días ocurría una partida muy chula muy interesante muy bonita con sacrificio y todo entre el más rápido del oeste jikaru nakamura contra faustino oro pero sobre todo sucedía un detalle muy curioso que se producía un jaque mate en un movimiento y alguno de ellos se quedó diciendo lo ves o no lo ves pues vamos a verlo así que sin más dilación ponemos por aquí la interfaz vemos a jikaru nakamura en esta ocasión con pieza blanca salía con una apertura red y con caballo f3 al otro lado del tablero estaba el genio el prodigio argentino faustino oro que le respondía con d5 de 4 la apertura transponía una a una apertura inglesa ese seguía la partida y aquí la blanca nakamura jugaba con b3 deciros que es más empleado en este momento jugar g3 para ir directamente a por una catalana que es la variante principal tras caballo f6 alfil g2 alfil e7 en roque en roque y de 4 y estaríamos en una posición muy típica muy normal muy principal de la apertura catalana sin embargo no juega con g3 sino que le abre el otro fianchetto al alfil de casillas negras nakamura juega con b3 faustino juega caballo f6 alfil b2 desarrollando pieza alfil d6 las blancas ya tienen perdón las negras ya tienen preparado el enroque y e3 para dar salida también al alfil de casillas blanca y de esa manera preparar el enroque fausti se enroca pone bajo seguridad a su monarca caballo c3 nakamura sigue desarrollando piezas y ahora aquí fausti fijaos que tiene el problema del alfil que choca contra su barrera de peones pues decide abrirle con b6 una casilla para que ese alfil tenga más actividad pero deciros que aquí lo que más se ha empleado en esta posición es torre e8 porque porque en muchas posiciones las blancas juegan en base a d4 y c5 atacan al alfil y este alfil quiere ir a la casilla f8 sin embargo no se juega de esta manera sino que fausti tiene otra idea juega con b6 también controla el avance de c5 y también le abre una una casilla a ese alfil bien captura nakamura c por d5 e por d5 y d4 poniendo otro peón en el centro la columna c se ha quedado semi abierta a 6 juega fausti también evitando que cualquier pieza blanca aterriza en la casilla b5 aquí ahora sí nakamura le abre al alfil el fianchetto le abre la gran diagonal tras torre e8 juega faustino quizá para meter en algún momento hay el alfil en la defensa aquí juegan alfil g2 las blancas preparando ya el enroque h6 dándole un respiro a su aire y controlando g5 aquí se enroca nakamura y fausti ya lleva su alfil al fianchetto a la gran diagonal quedan los dos alfiles mirándose por rayo x con cara de pocos amigos a 3 juega en este momento también controlando la casilla b4 quizá prepara un b4 en algún momento nakamura la partida continúa con caballo b de 7 fausti desarrolla ya todas sus piezas menores a lo que nakamura juega con b4 y tras dama e7 comunicando las torres que juega fausti nakamura le mete en dama b3 la idea es b4 y si me cambias con ya mis piezas pueden saltar a esa casilla y si me cierras pues voy a ganar mucho espacio cambiándote los alfiles fijaos cómo lo hace nakamura tras torre de 8 centralizando fausti su torre juega con b5 aquí juegan a 5 y ahora a 4 nakamura ha ganado mucho espacio en el flanco de dama y le ha abierto al alfil la casilla a 3 para cambiarlo por el mejor alfil de fausti tras caballo f8 juega al fila 3 enfrentando ya los alfiles y tras caballo g6 se cambian al fil alfil por d6 dama por d6 bueno pues se queda fausti aquí con con el peor alfil que choca contra su peón central aquí juega torre c1 nakamura lo que es lo que hace es llevar la torre a la columna semi abierta y empezar a presionar sobre el peón retrasado que se le ha quedado a la negra y fausti jugó en este momento alfil c8 dándole un poquito más de vida a ese alfil bien caballo e2 juegan las blancas la columna se queda semi abierta quieren empezar a meter presión sobre esa columna sobre todo quiere jugar nakamura la jugada torre c6 atacando a la dama y luego doblar torre y presionar mucho sobre el punto c7 alfil g4 bien una jugada buena de faustino que activa al alfil y fijaos que en algún momento pues a lo mejor las blancas quieren meter el caballo en el 5 pero se encuentra que el caballo de edo está colgando aquí ya nakamura juega torre c6 tocando a la dama que se va a d7 torre f1 mete presión sobre el peón c nakamura torre c8 faustino se ve obligado a estar muy pasivo defendiendo su posición y nakamura sigue presionando ahora juega con caballo c3 aquí parece que lo mejor es dama c2 parece que las tres piezas en la columna c ejercen mucha presión y es lo mejor para blanca sin embargo nakamura tiene otra idea piensa oye me quieren jugar caballo e7 para desalojar esa torre y atacarla pero en cuanto el caballo de faustino se vaya dejará de defender la casilla 5 y puedo saltar con mi caballo a e5 pero qué pasa si en algún momento salta a e5 con ese caballo pues que el caballo de e2 se queda sin defensa es por eso que aquí nakamura quizás lo mueve a c3 aparta el caballo de la casilla e2 para prepararse ante jugadas como caballo e7 h5 jugó faustino ganando un poquito espacio quizá quiere meterle un ataque en algún momento al fianchetto de nakamura pero nakamura juega con h4 y entonces fausti juega caballo e7 diciendo oye parece que te ha atrapado la torre porque está en está bueno pues acorralada sin embargo esta jugada es mala porque es porque el caballo como bien hemos mencionado antes defendía la casilla o mejor dicho controlaba la casilla 5 que ahora el caballo de nakamura se dispone a conquistar atacando a la dama y ganando tiempo y juega caballo e5 que toca la dama tras esta jugada dama de 8 en la torre sigue atacada pero fijaos nakamura que golpe le mete aquí podéis parar el vídeo en este momento y pensar qué golpe le mete nakamura ya he dicho que es una partida muy interesante aparte de un error muy curioso que se da en ella pero es una partida muy interesante porque hay un buen bombazo y un buen sacrificio de calidad por digamos por posición fijaos que le mete torre por f6 muy buena jugada aquí de nakamura muy buen sacrificio destrozando la estructura y tras g por f6 tocando al caballo el caballo se fue a c6 no es mala jugada porque ataca la dama lo que pasa que se puede cambiar aquí había una jugada mucho más potente que era caballo por g4 no la hacen una camura pero es superior y la vamos a ver un poquito tras caballo por g4 hay que capturar porque si no encima te meten un doble entonces tras h por g4 viene caballo por d5 están amenazando otra vez caballo por f6 doble a rey torre hay que capturar caballo por d5 y tras fil por d5 meten mucha presión las blancas y están ganando en toda la variante imaginad que ahora defienden con torre e7 el punto f7 entonces viene en 44 y la la amenaza es grave ya aquí para negra fijaos por un lado se amenaza torre torre c6 que estaría tocando ya el punto débil digamos el peón doblado de f6 por otra parte la dama quiere venir a d1 y tocar el peón fijaos y aquí empiezan a defender con con rey g7 viene dama d1 tocando ese peón y si lo quieres defender con la dama por ejemplo a d7 entonces te viene al fil c6 y esa dama se ve ya en problemas para defender ese peón imaginad que siguen intentando defenderlo dama e6 entonces d5 y esa dama ya no puede defender el peón y parece que la única jugada que lo defiende es la ganancia de un peón para defender el peón de g4 sin embargo esto pierde inmediatamente dama por e4 viene d6 y de repente queda atacada la dama y queda atacada la torre y fijaos que ya en toda la variante están perdiendo fijaos que si por ejemplo hacen dama e5 intentando cazar el peón aparte que pueden capturar d por e7 gana pero esta también es muy buena dama por g4 jaque una torre atacada a la otra también y la posición está totalmente perdida para negra entonces caballo por g4 era muy interesante sin embargo nakamura no la ve pero no es que no vea esto es que hoy no ve nada vamos a ver lo que no ve y si ve bien aquí fuera de cachondeo ya juega caballo c6 no es mala tampoco porque ataca la dama austino capturó caballo por c6 entonces ve por c6 este peón ahora es muy peligroso la idea de nakamura es que el peón central de las negras va a caer va a tener una masa y una estructura de peones totalmente sólida una masa central muy buena y sobre todo el peón está a dos casillas de la coronación si el peón de c7 en algún momento cae el peón estará llegando prácticamente a las puertas de de la coronación aquí la partida ha sido con rey g7 y entonces caballo por d5 bien podemos descifrar un poco la posición a cambio de la calidad fijaos qué estructura tiene estos peones centrales son muy potentes la estructura blanca es muy buena con una isleta de peones un peón aislado que no es ni atacable en cambio las negras sólo tienen tres peones en condiciones ya que tienen dos peones doblados en la columna f y un peón aislado aquí la partida continuó con dama de ese y entonces le meten a camura caballo f4 caballo f4 quiere traer a la dama a d5 para atacar el peoncito tras torre es 7 fijaos que faustino y ahora tiene que esperar porque no tiene como activar sus torres le mete dama d5 la idea es que si no hacen nada te capturo ese peón con jaque y realmente ganan otro peón la blanca entonces aquí cambio faustino dama por d5 al fil por d5 y ahora rey h6 defendiendo bueno ese peón estaba defendido pero coloca un poquito más más para el campo blanco el rey al fil c4 juegan blancas bueno pues este al fil está muy activo puede defender puede apoyar el avance puede venir a crear más más actividad al fil f3 que toca el peón y aquí juega al fil b5 que no es la mejor aquí la mejor parece al file 2 tratando de simplificar la parte en la partida ya que la torre defiende el peón de c6 y este al fil es muy potente de la blanca por lo de las negras por lo tanto la blanca le hubiese ido mejor simplificarlo no la hace no la hace hikaru y juega al fil b5 este al fil es muy potente como os digo si una torre se cuela en la primera puede tener muchos problemas en algún momento pero la posición de momento está bastante mal para negras porque no tienen acceso al campo blanco las torres están sin columnas abiertas aquí jugó fausti torre d8 rey f1 tratando de salir de cualquier tipo de mate torre d6 torre c3 y aquí tras al fil e4 el rey sale de todos los agobios quiere jugar con f3 para atacar a ese alfil torre 8 fausti sigue esperando f3 que toca al alfil y alfil f5 cuidado que hay temas tácticos y se amenaza torre por d5 el peón está clavado el peón de 3 por lo tanto cuidado con eso con esas posiciones nakamura la ve y juega rey f2 que no es lo mejor aquí parece lo mejor de 5 que gana espacio y restringe más la posición de las negras y es lo mejor para blanca la posición blanca está muy bien defendida en este momento sin embargo no juega esta jugada porque tiene otras otras intenciones nakamura y juega rey f2 apartándose de la mirada de la torre bien aquí al fil g6 lo mejor para negra era alfil e6 evitando el d5 blanco pero bueno juegan alfil g6 no lo ve fausti pero nakamura tampoco ve d5 que es lo mejor parece en esta posición porque tiene otros planes y lleva el caballo a e2 seguía asistiendo de 5 pero caballo e2 es una es una jugadilla que intenta intenta jugar con el caballo la verdad que aquí f5 juega fausti y nakamura debió de ver en este momento oye f5 está dejando sin defender la casilla de 5 entonces volvió otra vez a la casilla f4 para d3 y meter el caballo en la casilla e5 que es muy potente la negra la han dejado de defender aquí rey g7 juega fausti caballo d3 ya mirando la casilla e5 y torre d8 que es un error aquí f6 era un poco mejor para blanc para negras controlando el salto del caballo el caballo en e5 va a ser muy poderoso f6 era la jugada correcta y parece que la partida está igualada sin embargo fausti juega torre d8 esto permite a nakamura saltar con el caballo a e5 y bueno las dos piezas son muy activas el alfil de las mirad mirad el alfil de las negras que ha quedado muy mal porque está muy inactivo y nakamura pues aquí empieza a cobrar cierta ventaja tras alfil h7 juega caballo c4 tocando a la torre y tras torre e6 nakamura juega caballo a3 una jugada que que es buena pero no es la mejor es buena porque pretende más tarde apartar el alfil de b5 y colocar ahí el caballo en b5 para atacar el peón de c7 que hemos dicho que bueno si desaparece el peón c va a quedar muy potente es buen plan es buen plan lo que pasa que había un golpe táctico que no ven a camura y es caballo por b6 este golpe es brutal y gana inmediatamente la partida porque si ahora aquí ya evidentemente están ganando material y sea y no pueden capturar las negras porque si c por b6 viene el avance del peón con c7 atacando la torre y si te vas te meten el alfil tocándote a las dos a las dos torres en d7 alfil de 7 toca las torres y de gana automáticamente la partida entonces caballo por b6 era muy interesante no la ven a camura juega caballo a3 como os digo para quitar el alfil y colocar ahí el caballo que también es una muy buena jugada fausti sigue esperando con torre de 6 alfile 2 y ahora torre 6 aquí mueve otra vez nakamura yo creo que aquí caballo de 5 ya la ha visto pero mueve otra vez del alfil diciendo no tengo prisa alfil a 6 y tras torre 7 esperando alfile 2 y ahora torre 8 y ahora ya si mete el caballo caballo de 5 alfil g6 y sigue la partida fijaos el faustino este alfil es muy malo está acorralado prácticamente sigue esperando a ver a ver cómo nakamura pues pasa y tras de 5 viene un de 6 muy potente se jugó torre c8 y vino de 6 rompiendo ya para abrir al para abrir paso al peón c sencillamente hay que capturar tras porque si no es que está está avanzando este peón ante cualquier jugada no puede hacer nada porque te avanzan de 7 te tocan la torre y la partida se gana entonces capturó fausti c por d6 y llegó el caballo caballo por d6 que toca la torre torre de 8 toca el caballo el caballo vuelve ya apoyando el peón torre c8 y c7 y el peón está a una casilla de la coronación aquí jugaron torre de 7 las negras fausti busca activar esta torre está para venir por aquí comerse el peón que quedarse con dos peones pasado y activarse de alguna manera intentando avanzar esos peones naka juega con con f4 y entonces torre de 2 la torre ya se dirige a 2 aquí naka juega rey 1 tocando la torre torre a 2 y entonces caballo de 6 y aquí ya prácticamente las negras están muy perdidas porque porque pierden la torre si la apartan el peón corona y hay que entregarla así que lo que hace fausti es entregarla directamente torre por c7 y ahora torre por c7 y nakamura pues como podéis ver aquí tiene ya una pieza extra sigue la partida con torre por a4 intenta fausti con estos dos peones buscar algo de contrajuego viene alfil c4 defendido por el caballo atacando fuertemente el punto c7 y aquí fausti mete rey f6 que está que esta jugada es mala es muy mala pero fausti a lo mejor vio algo aquí y le estaría diciendo a nakamura lo ves o no lo ves pues bien podéis parar el vídeo intentar vosotros pensar cuál es la mejor jugada para blanca que nakamura no vio y tú lo ves o no pues bien dónde está el bombazo aquí habéis parado el vídeo lo habéis visto habéis visto el bombazo dónde está pues está en la casilla e8 caballo e8 jaque mate brutal era esta jugada sin embargo nadie vio esta jugada no la había visto fausti y no la ve nakamura así que podéis decir si la habéis visto lo veo no lo ve yo si lo veo naka no lo ve y entonces naka jugó caballo por f7 perdiendo la oportunidad evidentemente con tal ventaja están ganando las blancas pero perdieron la oportunidad del jaque mate aquí la partida continuó con b5 fausti busca contrajuego contra el alfil busca contrajuego intentando avanzar esos peones caballo e5 y fausti no puede capturar este alfil movió el alfil a e8 porque si no la posición se simplifica más y ganan igualmente las blancas porque recuperan su pieza con torre e6 jaque y por rayo x caballo y torre tocan al alfil y entonces una vez se vaya el rey caballo por g6 jaque y las blancas siguen con pieza extra y tienen la posición súper controlada y ganada es por eso que ve por c4 no la hace fausti juega al fil e8 entonces naka intenta ya simplificar lo la posición tocando al alfil tocando al peón y aquí lo que hizo fausti fue dar un jaque torre a 1 y tras rey a 2 pues apurado un poco y tal supongo que ya también viendo que perdía jugó torre a 2 sin embargo se está dejando la torre nakamura se la comió alfil por a2 y en este momento fausti se rendía se rendía pero bueno muy buena partida con ese sacrificio de torre sobre todo en f6 que le dio a nakamura una compensación posicional es verdad que fue curioso ese jaque mate que se dejaron ambos pero bueno estas cosas suceden en los apuros de tiempo a lo largo de todos estos años creando contenido en youtube mucha gente me ha dicho juanjo porque no me das clases de ajedrez yo le decía pues porque no tengo tiempo porque no estoy en esa tesitura porque estoy creando mucho contenido gratis de ajedrez en youtube y también mucha gente me ha dicho juanjo porque no creas un curso pues bien al final me he decidido a crear un curso para todos vosotros un curso que os va a llevar al próximo nivel y para ello pues he creado la página de ajedrez rey dama puntocom donde podéis entrar os dejo el enlace en la descripción y hay una newsletter donde podéis poner vuestro nombre aquí como bien veis nombre vuestro email aceptáis la política de privacidad le dais a no soy un roba y os suscribí de esta manera vais a tener directamente en vuestra bandeja de entrada todas las novedades de este curso que saldrá próximamente los descuentos que vaya a hacer seréis los primeros en recibir esos descuentos y sin nada más pues ya está pues a suscribirse ahí todo el mundo como si no hubiese un mañana espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chet.com para que os registré podáis jugar al ajedrez también mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!